Soy Lara de FernandoAceiro.com, donde ayudamos a personas con sobrepeso a adelgazar y mantenerse delgadas, utilizando recetas saludables y sabrosas. Saludosas, como decimos nosotros. Mi pizza saludable a la sartén con masa de pangnan, además de saludable, es original, fácil y rápida de preparar. El pangnan es una de las recetas de pan más universales de la India, con su aspecto de torta rústica se ha hecho muy popular en las cocinas occidentales. Esta pizza no necesita hornearse, ya que la hacemos a la sartén, sin añadir aceite. Mientras haces la torta, puedes ir montando la pizza sobre el pan y ahorrarás mucho tiempo. Vamos con la receta. Pisa a la sartén con masa de pangnan. Pausa el vídeo para ver los ingredientes con tranquilidad, los de la masa y los del relleno. Empezamos haciendo la masa. En un bol vamos vertiendo un yogur desnatado natural. Utilizando el envase de yogur, tomamos como medida yogur y medio, yo puse té, puedes utilizar agua caliente. Un envase y medio. Y medio envase de aceite. Hay que ponerle un poco de sirope para que la levadura pueda actuar. Necesita un poco de dulce. Ponemos la levadura. Sobre y medio. Yo utilicé en sobre, puedes utilizarla fresca. Ojo, que es levadura de panadería. Vas integrando los ingredientes. Primero con una cuchara. La harina integral. Con la harina de fuerza. Cuando ya están integrados, pones una pizquita de sal. Nunca mezcles a la vez la levadura con la sal, porque impediría que la levadura actuase. También añades copos de avena. Sigues mezclando. La harina integral. Y harina de fuerza. Cuando ya veas que se te va separando la masa de los bordes del bol, ahí ya es el momento en que puedes empezar a amasar con la mano. Vas integrando la harina que te queda en el bol con la masa. Cuando ya tenga una consistencia sedosa, empiezas a amasarla en una base. Si no tienes mucha práctica amasando, te digo lo mismo que te dije con las masas de las pizzas. Hazla rodar. Para ponerlo en el punto de harina, vete integrándola poco a poco. No añadas un montón de harina a la vez. Siempre, a los poquitos, haces rodar la masa hasta integrar la harina que has puesto. Ya ves que la consistencia es sedosa. Cuanto menos harina, mejor. El pan va a subir mejor. Poquito a poco, siempre la harina. Vas doblando la masa hacia el centro, la haces rodar. Y cuando esté sedosa, pero que no se te pegue, ya está en su punto. La haces rodar. Pones un poco de aceite en el bol donde la vas a dejar a reposo. Lo extiendes bien por toda la superficie, porque así la masa del pan subirá mejor. Colocas la masa. Pones un film y la dejas hora y media en un lugar templadito. Ahora ya ha reposado la hora y media. Ya ves que ha subido. Y ahora la separamos. Ya ves que va perdiendo el aire y se va a bajar. Aquí ya es cuando coges una porción para preparar la base para la pizza. El resto lo pones en un molde y lo dejas reposando otra hora. No utilices el rodillo para estirar esta masa. Cuanto menos aire pierda, mejor. Los tiras un poco con la mano. Si se hace un agujero, tapas. Lo dejas más o menos del tamaño de la sartén que vayas a utilizar. Esto es artesanal, es casero. Esta es la típica torta de pangnan que hacen en la India sobre el fuego. En hornos, en una piedra, nosotros utilizamos una sartén calentita. Ahora dejas que se vaya haciendo. A mí me gusta tostadita. Le das la vuelta y en el momento de darle la vuelta ya comienzas a poner el relleno por encima. Yo utilicé una pasata que es un tomate natural triturado. Solamente lleva el tomate y el ácido cítrico para conservación. Y encima las verduras y hortalizas que tú tengas. Pues champiñones. Cebolla. Cebolla. Calabacín. Todas estas verduras salteadas al vapor en microondas que ya estén hechas. Zanahoria. 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 Yo también le puse brécol. Pero bueno, admite cualquier verdura y hortaliza que tú tengas. También las puedes ir variando. Por último ponemos un queso curado rallado en mental, gruyere. Aquí puedes meter al horno para gratinar, pero si no quieres utilizar al horno, pones una tapa encima y ya con el calor el queso se funde. Ahora le das la vuelta y al plato. Y aquí tenemos el pan na, que lo metimos en el molde 30 minutos a 200 grados en el horno. Así es como enseñamos a cocinar a nuestros clientes, para que tengan un repertorio variado de recetas que puedan adaptarse a cualquier situación imprevista. Si quieres aprender a cocinar mientras que adelgazas, entra en fernandoaceiro.com y concierta una entrevista gratuita. Estaremos encantados de contestar a tus preguntas y aclarar tus dudas. Nos vemos en el próximo vídeo con más recetas. ¡Gracias!